Mira, Miki, le dije al director del INPE que te meta preso por habladores y mentirosos. Que tú puedes ir con una tarjeta y comprar un avión, comprar un barco, comprar un yate, comprar un helicóptero. Que el mismo Ramosito Figueroa fue el que va y se lo presenta a Hipólito. Hipólito lo integra a su seguridad y luego lo hace el jefe de la avanzada militar. Va a las Fuerzas Armadas y dice, oye, hay un fraude con esta tarjeta de crédito y yo necesito que se detenga. Que él no se iba solo, que con él se iba medio país. Y tenía toda la caráctería que iba a ser así. Cuando quiebra el Banco del Comercio, tú sabes a quién se lo dan en liquidación el banco? A Banínte. Si él se para ahí y deja de hacer barbaridades, nunca nadie iba a descubrir que Ramosito tenía ese sistema fraudulento. Porque lo tenían otros bancos. No era solo él que lo hacía. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan en esta edición especial de Al Tanto con su servidora Colombia Alcántara. Gracias a todos los que nos siguen a través de YouTube en el mundo entero. Y a la gente que nos sigue aquí en República Dominicana también en nuestro canal Al Tanto TV. Bueno, hay un tema que después de 20 años dormido, Juan Lázaro ha resucitado y tiene su propio Mesías que lo ha llamado, es el mismo Ramón Báez Figueroa, que ha resucitado. Y la persona que mejor ha escrito de estos casos está aquí con nosotros. Yo tengo a Freddy Aguasvivas en persona y tengo su libro, Todas las posibilidades como Banínte y el banquero del presidente. Nos vamos a dar banquete. Gracias Freddy por estar aquí. Tuviste en el especial hace mucho y primera vez en esta versión de Al Tanto. Un gran honor para mí Colombia estar contigo siempre es placentero, muy interesante. Y de verdad estoy disponible para lo que necesitemos. Vamos a abordar los temas y vamos a abordarlos como siempre, con verticalidad. Bueno, así es. A toda nuestra audiencia, Freddy Aguasvivas, un escritor delicioso, periodista, que ha escrito varios libros. Pero yo sé, yo creo que este libro, Todas las posibilidades. De hecho, tengo esta reliquia aquí porque estamos hablando de hace cuántos años. Bueno, el libro tiene 14 años. 14 años de esta investigación y yo sé que la gente va a querer buscar este libro. Te va a costar hacer otras impresiones. Freddy, gracias por acudir a este llamado. En su momento consumimos el libro. Creo que hoy toma una nueva relevancia. Y yo quisiera empezar por la página 115 del libro, Todas las posibilidades. De Freddy Aguasvivas, en el capítulo 7, que empieza con la cita, yo te tranco y yo te cierro el banco y yo te tumbo. Estas palabras parecen ser parte de una leyenda urbana que están registradas en este libro y que hay muchos testigos de excepción que dan fe de esto. Empecemos por ahí. Es cierto que la quiebra de Baninter se da porque él le dice al presidente Hipólito Mejía que él puede tumbar un gobierno. Y el presidente, sin pensarlo dos veces, le dice yo te cierro el banco. Así es. Bueno, hubo esa discusión. Quiero antes que me permitas pedir una excusa al público porque estoy muy, muy fañoso. Bueno, he sido afectado por un virus gripal fortísimo y entonces no podía perderme esta oportunidad de estar contigo aquí. Y entonces digo, no, aunque medio averiado, voy para allá, voy a participar. Eso anda. Eso anda. Eso anda esa gripe. A mí me tumbó por dos semanas. Que la gente me entienda un poquito. Sí. Mire, esa conversación se dio con mucha seguridad y es una conversación que pudo haber dado origen a los problemas que se le fueron presentando a Baninter en esa época porque en ocasión de una fiesta, aquí estábamos celebrando los Juegos Panamericanos en la República Dominicana en el 2003 y entonces hubo un conflicto. Los Juegos estaban muy atrasados en las edificaciones y entonces se invitó a Vázquez Raña que vino a supervisar el avance de los estadios, las instalaciones deportivas. Vázquez Raña quería llevarse los Juegos para México. Era el presidente del Comité Olímpico Internacional y como presidente del Comité Olímpico, él es mexicano, tenía interés en llevarse los Juegos para México. Los Juegos Olímpicos, como todos esos Juegos, esos Juegos Panamericanos, son un gran negocio en todos los sentidos. Entonces, como Dominicana estaba tan atrasado y Pólito no le había dado el avance necesario a los Juegos Panamericanos, entonces Vázquez Raña decía, no están preparados, vamos a llevarnos para México. El resultado fue que Miguel Vargas Maldonado, que en ese momento era ministro de Obras Públicas y también era el presidente de los Juegos Panamericanos, invita a una cena en su casa, a Vázquez Raña, para juntarlo con los directores de periódicos, el empresariado y el presidente de la República. En esa cena, pues, estaban presentes los diferentes directores de periódicos. Cuando va a llegar el presidente Mejía a la casa de Miguel Vargas, en la Torre Libertador número uno, ahí en la Nacaona, en la Libertador vivía Ramoncito Vázquez Figueroa y al lado vivía Miguel Vargas Maldonado, de penjao a penjao. Entonces, Miguel Vargas invitó a Ramón Figueroa a ese encuentro y puso que Ramoncito, Miguel Vargas Maldonado, Miguel Franjul, Rudy González, ponen una comitiva para recibir al presidente de la República. Entonces, resulta que en ese momento, cuando llegan al apartamento, Hipólito se sorprende cuando ve a la comitiva que lo está recibiendo, porque ese mismo día, en horas de la mañana, había salido en el periódico Listín Diario un reportaje a primera plana, corrupción en el INVI, el juego de las madrinas. El tema de las madrinas del INVI lo había explotado Nuria el sábado anterior en ese programa y había hecho un reportaje grandísimo denunciando corrupción en el INVI porque a través de unas mujeres estaban sacando recursos de economización de esos aportes. Cuando Hipólito entra, que le acaban de publicar en el Listín Diario de la mañana, pero Miguel Franjul era el director del Listín Diario, pero Ramón Vázquez Figueroa era el dueño del Listín Diario y están los dos en la comitiva. Hipólito, como es así tan intempestivo, le fue contra Miguel Franjul. Mira, Miki, le dije al director del INVI que te meta preso por habladores y mentirosos. ¿Qué corrupción del diablo tú me hablas en el INVI? Se fue arriba de... Y le dije que te meta preso. Miguel Franjul se sintió impactado, no tuvo más que decir, bueno, presidente, pues voy preso. Entonces, cuando Hipólito le dije que lo está metiendo preso, y Miguel dice que, bueno, pues yo voy preso. Ah, pues yo voy preso también, le dice Miguel Ramón Vázquez Figueroa. Le dije, ah, pues yo voy preso también con Miguel, porque yo soy el dueño del periódico. Entonces Hipólito dice, yo te meto preso a ti también y te cierro el banco ese. Y dice, si usted me cierra el banco, yo lo tumbo. Entonces, ese juego de poder, Miguel Vázquez Raña se tiene que intervenir, se mete en medio de los dos, pues la discusión estaba muy álgida, y se mete en medio de los dos y le dice, por favor, mire, le dice a Hipólito, presidente, yo soy dueño de 29 periódicos en México y 70 emisoras, y yo tengo mucho enfrentamiento con el poder, pero eso siempre tiene que haber una armonía. El hecho es que Vázquez Raña media en el asunto y se disipa un poco el ambiente, pero ya había quedado caldeado, todo el mundo se sentía muy, muy mal, y el ambiente siguió. Pero se produjo esa conversación, como te la estoy diciendo a sí mismo. Guau, yo creí que era algo más íntimo, fue en un ambiente... Una recesión, estaba Pepín Corripio, ahí todos pueden testificar, Rudy González, director de Última Hora y de muchos periódicos, ahí estuvo Miguel Franjul, que era el director del listo indianio, ahí estaba Pepín Corripio, y había un... Freddy, ¿había un precedente para un malestar de ese tipo o simplemente fue una hipolitada porque él podía ser muy espontáneo y después cualquier cosa te pasaba a la mano porque él era así? ¿O había algo previo para detonar esa discusión de yo te meto preso y yo te tumbo el banco y yo te tumbo? Bueno, se piensa que en este momento había surgido lo que era la PPK y Pueblo Hito Mejía había recibido de Baninter, de Ramón Valle Figueroa, una tarjeta ilimitada, una tarjeta enorme, bueno, una de las tarjetas más grandes del mundo. Una tarjeta que tú vas y compras un avión de un tarjetazo y compras un helicóptero colibrí de un tarjetazo y compras un yate de lujo. Yo te iba a preguntar eso, que si existe lo ilimitado. Bueno, en ese caso existía lo ilimitado. Yo no conocí una tarjeta con tanto poder. Hay tarjetas que te tienen ilimitada porque te dan un millón de pesos, dos millones, pero que tú puedas ir con una tarjeta y comprar un avión, comprar un barco, comprar un yate, comprar un helicóptero, ya como que los límites son. Y además con esa tarjeta se lograba sacar cantidad enorme de dineros diarios, de bancos norteamericanos, de cajeros automáticos norteamericanos. Entonces, con esa tarjeta en 68 días se sacaron 866 mil dólares en 68 días. Yo te quería preguntar, ¿es una tarjeta ilimitada conocida como PP-Card que le entrega a cuenta de qué? ¿Le entrega un banco a un presidente o a un guardaespaldas de un presidente una tarjeta ilimitada? Eso empezó en la campaña electoral del 2000, cuando Hipólito gana la presidencia. En el sentido siguiente, Hipólito le pidió ayuda al Baninter para que lo ayudara con sus gastos de campaña. Y la mejor manera que encontró Ramón Báez Figueroa fue darle una tarjeta ilimitada al candidato presidencial. En ese momento Hipólito era candidato presidencial. Pero se hizo para cubrir los gastos de campaña. Ahora que resulta que cuando sale electo presidente de la República, entonces viene Hipólito y se le entrega una tarjeta sin límites. Como es el presidente de la República, tú no puedes hacer una tarjeta a Hipólito Mejía. Y dice, no, no, ponga el nombre de Pedro Goico Guerrero, que es Pepe Goico. Y entonces la tarjeta se pone el nombre de Pepe Goico. ¿Quién era Pepe Goico, Freddy? Vamos a hacer una parte para que una tarjeta de una índole así se le entregue a un ciudadano, que en este caso militar, ¿verdad? Sí. ¿Quién era? ¿Qué figura? Él pasó a ser el jefe de la avanzada militar del presidente, jefe de seguridad, jefe de la avanzada militar del presidente la dirigía Pepe Goico en ese momento que estaba Díaz Molfa en el ejército nacional. Estaba como jefe del ejército. Entonces, ese era Pepe Goico. ¿Qué podemos decir de la línea de Pepe Goico? O sea, ¿cómo él llega a ser esa figura de ser el jefe de la avanzada? Un poco hablando de quién era Pepe Goico para entender la dimensión que tomó. Si tú supieras que el mismo Ramoncito de Figueroa fue que va y se lo presenta a Hipólito y se lo recomienda como un hombre de alta confianza para temas de seguridad, Pepe Goico trabajaba con Fran Cabral, un odontólogo famoso aquí en el país, Fran Cabral, que entonces trabajaba con Pepe Goico en temas de inteligencia y ese tipo de cosas. Entonces, Ramón le presenta a Hipólito y Hipólito lo integra a su seguridad y luego lo hace jefe de la avanzada militar. Yo no tenía ese detalle. Es Ramoncito va de Figueroa que le presenta a Pepe Goico a Hipólito. Y luego Pepe Goico pasa a ser uno de los grandes males porque hay que decir que los grandes problemas de Baninte le empezaron cuando él denuncia Ramón va de Figueroa, va a las Fuerzas Armadas y dice, oye, hay un fraude con esta tarjeta de crédito y yo necesito que se detenga. Entonces, detente tú ahí. ¿Cómo empieza el libro Todas las posibilidades de Freddy Aguas Vivas? Voy a leer la página 9, el capítulo 1, el comienzo del fin, muy al estilo Freddy Aguas Vivas. Si Ramoncito no hubiese enviado esa carta al ministro de las Fuerzas Armadas, tres bancos importantes estarían aún funcionando y él junto a otros banqueros y sus principales colaboradores no estarían encerrados en la cárcel de Najayo. Me parece que te refieres a esa carta donde hace la denuncia. Así arranca tu libro. Definitivamente. Cuando él hace esa carta él intentó hablar con Hipólito Mejía primero. Se fue a la casa de Juan Dolio que estaba en la casa de veraneo del presidente de la República en Juan Dolio y Ramoncito le explicó al presidente todo lo que estaba pasando con la tarjeta de crédito y entonces le pidió que se detuviera. Hipólito siempre mantuvo una defensa activa a favor de Pepe Goico y se negaba a favorecer al banquero. Perdón, vamos a detallar esto. Cuando él va a las Fuerzas Armadas como tú arrancas el libro ¿sabemos cuánto dinero ya había sustraído de esa tarjeta? Solo 428 millones de pesos. ¿Solo? 426 pero 426 millones de pesos se habían consumido en el momento en que Ramón hace la denuncia y para la tarjeta y le escribe al jefe de la Fuerza Armada Soto Jiménez explicándole el problema. ¿Y qué le dice Soto Jiménez? Hipólito ya él había intentado hablar con Hipólito no hubo forma va y lleva la carta donde Soto Jiménez. Después que se vieron en Juan Dolio que le presentó bueno vamos a reunirnos mañana en mi casa en un desayuno en mi casa de la capital con el jefe del ejército que era Díaz Morfa el jefe de las Fuerzas Armadas que era Soto Jiménez Hipólito con Ramoncito va y Figueroa ahí Hipólito estaba tratando de que el jefe de la fuerza del ejército nombrara a un oficial que investigara a Pepe Goico Soto Jiménez se opuso y bueno ¿y cómo vamos a poner a un oficial del ejército a investigar a Pepe Goico si todo el mundo sabe el vínculo que había entre Díaz Morfa y Pepe Goico? Entonces ahí después de mucha resistencia y de una discusión muy álida en la misma casa del presidente Soto Jiménez logra imponer que sea las Fuerzas Armadas que designen una comisión y las Fuerzas Armadas lo que planteaba era mandar a la justicia civil porque lo querían juzgar en la justicia militar y se impone entonces que lo juzguen en la justicia civil con la posición del jefe de la Fuerza Armada se nombra una comisión investigadora se nombra a una serie de figuras para crear una investigación aparentemente imparcial y entonces ahí empiezan los grandes problemas de Vanita Nos vamos en tiempo y espacio estamos hablando de qué año y cuánto tiempo se tomó desde que él lleva la carta a las Fuerzas Armadas a este proceso ya instrumentado para que la gente más o menos se ubique hasta yo misma me quiero acordar porque hace 20 años bueno realmente cuando se hace la carta estamos hablando creo que del mes de febrero hace 20 años estoy hablando de memoria creo que en el mes de febrero del año 2002 se empezó el proceso y entonces ya para el mes de septiembre se estaban empezando los procesos esa gente fue juzgada y fue hecha preso Pepe Goico fue preso Torre Pesotti fue preso fueron presos todos los que estuvieron vinculados con el fraude de la tarjeta repíteme el año 2002 2002 o sea en el mismo gobierno de Hipólito eso se produce sí sí entonces son apresados cuando era tan evidente y tan fuerte todo el proceso que tuvieron que caer presos ellos tuvieron nueve meses presos Pepe Goico y compartes ¿y qué estaba pasando en Baninter para ese mismo tiempo? ¿todavía estaba Baninter en pie? todavía hasta que empezó un proceso de retiro paulatino de los recursos de Baninter y eso es lo que entonces llamaban ellos Ramón Valle Figueroa tuvo que empezar le estaban retirando todo el dinero Ramón acusa a una campaña que se inició en su contra esas campañas soterradas mira tal banco va a quebrar tal banco va a quebrar tú tienes tu chelito ahí si es verdad o no a ti no te importa tú le dices bueno en lo que se resuelve el asunto yo fui una que resolví yo busco mi chelito yo tenía un chelito ahí mi amor hice mi fila todavía había que hacer pero si lo estaban dando después yo no sé qué pasó bueno entonces Ramón Valle Figueroa acusa que se le inició una campaña al punto de que lo obligan lo obligan dice Ramón Valle Figueroa a firmar una un desistimiento del proceso judicial contra Pepe Goito y entonces él retira la querella pero ya lo hace en diciembre del 2002 entonces empezó el lío del retiro de los recursos primero le pidió perdón ¿cómo lo obligan? que lo obligan a quitar la querella contra Pepe Goito lo obligan por una sencilla razón Ramón Valle Figueroa como le estamos retirando el dinero del banco tuvo que acudir a la línea de redescuento que hace el banco central para los bancos que tienen falta de liquidez entonces esa línea de redescuento te la dan opcionalmente la junta monetaria la aprueba o no Ramón pidió 500 millones y se le dieron los primeros 500 millones pero ya al otro día iba por mil millones sacando dinero había sacado en un día 500 millones del banco al otro día se llevaron mil millones del banco y Ramón Figueroa pegó el grito al cielo entonces pide ayuda al banco central la condición para ayudarlo fue que retirara la querella contra Pepe Goito y entonces tuvo que retirar la querella y ahí lo sueltan a Pepe Goico ahí lo sueltan sí ahí sueltan a Pepe Goico después de nueve meses preso entonces Pepe Goico había dicho en toda la ocasión que estuvo preso que él no se iba solo que con él se iba medio país y tenía toda la característica que iba a ser así porque medio país estaba involucrado en el fraude Baninte por acción o por omisión con conocimiento o desconocimiento si a ti te regalan un roller de 35 mil dólares y tú no preguntes dónde vino ese dinero y es de la tarjeta de Baninte tú estás usando un bien mal habido un bien producto de un delito previo entonces tú estás lavando dinero de esa corrupción Freddy cuando se da la dinámica de que Hipólito le quiere dar un apoyo a los empresarios que apoyan candidaturas se le dio una tarjeta esta tarjeta era ilimitada permanentemente porque y uno se pregunta ¿por qué el banco Bay Figueroa no puso freno en un momento dado y dejó que se siguiera extrayendo porque no era ni siquiera que se compraba un Rolex de 35 mil dólares se sacaba dinero en efectivo como luego se vio se compraban cosas muy costosas como un avión ¿por qué el banco no podía hacer algo ahí? cuando se compró el Rolex yo digo que un Rolex de 35 mil dólares se compraron 19 Rolex 19 Rolex de 35 mil dólares en una sola compra ¿y a quién se lo dieron esos Rolex? bueno si tú miras si en ese momento tú miras los videos de la prensa te darás cuenta que si vía Hipólito que si vía Pepe los Rolex estaban visibles porque eran de altos funcionarios bueno ¿qué tiene el jefe del ejército? un Rolex ¿qué tiene el presidente de la república? un Rolex entonces cuando tú ibas cotejando te dabas cuenta que se le repartió a una variadísima capa estoy en la página 10 de todas las posibilidades de Freddy Aguas Vivas el presidente de Baninter llamó a su despacho a Marco Váez Coco y a doña Vivian Lubrano de Castillo era muy frecuente que los requiriera para consultarle sobre algunos temas de interés los dos vicepresidentes del banco se acomodaron en las butacas frente al escritorio de Ramoncito y le dijo directamente fue al grano y le dijo Hipólito me ha solicitado ayuda económica para su campaña como ustedes saben él quiere ser presidente y nosotros nos habíamos puesto a sus órdenes para colaborar en ese proyecto me gustaría escuchar sus opiniones y ahí básicamente resumiendo Marco Váez Coco habla de que lo primero que él debe hacer es saber qué cantidad le piensa donar y ahí es que yo insisto como pregunta anterior si no había una cantidad mental o sea qué ganaba Váez Figueroa con dejar porque no somos locos esos 19 Rolex cuando tú vas a hacer un consumo así los bancos tienen departamentos de seguridad consultan a los clientes a los gerentes o sea cómo estas transacciones pasaban no se puso un límite o qué esperaba y aquí vamos a entrar y yo creo que vamos a tener que hacer varias sesiones de este programa porque cada página es un tesoro para nosotros poder entender este proceso que ha resucitado de nuevo qué ganaba este presidente de banco con dejarse estafar porque él era el banco él sabía que le estaban sacando el dinero bueno lo que pasa es que tú se llama conflicto de intereses cuando tú como presidente de la república tú tienes un compromiso tan grande con un dueño de un banco el banco el principal capital de un banco es la confianza del público en ese banco la confianza es fundamental para tú poder desarrollar negocio en un banco entonces qué pasa que cuando el presidente del banco puede tener en sus manos al presidente de la república tú tienes que saber que el presidente de la república es jefe de la junta monetaria es jefe del banco central es jefe de la superintendencia de banco es jefe de todo lo que tiene que ver con mi negocio ahí se le llama conflicto de intereses porque si el superintendente de banco por ejemplo que era Alberto Atala es una persona de la confianza absoluta de Hipóvito pero de la confianza absoluta de Ramoncito ya tú tienes tu juego pichado ya tú tienes pocas cosas que hacer el que te supervisa es un empleado tuyo el que te supervisa en la superintendencia entonces Alberto Atala era empleado de Baja Figueroa tres o cuatro meses antes de Hipólito ganar las elecciones Baja Figueroa le compró el banco de Alberto Atala le compró un banquito que tenía el banco del exterior dominicano ahí en la Lincoln y se lo compró pues se lo compró hasta sobrevaluado porque necesitaba a Alberto y hace un acuerdo y dice mira yo te voy a comprar el banco y te voy a ser superintendente de banco y entonces va donde Hipólito si yo te doy una tarjeta sin límites para que tú hagas toda tu campaña Hipólito yo quiero que Atala sea el superintendente de banco Hipólito no le va a decir que no a una persona que le está haciendo tantos aportes para un cargo aparentemente insignificante superintendente de banco pero es la ficha clave que mueve la supervisión de los bancos para saber cuándo están haciendo las cosas correctas o incorrectas yo quiero hacer un paréntesis si está en tus manos ¿cómo llegó Baninter a ser Baninter el banco de todas las posibilidades antes de llegar Hipólito ya era todo lo que era los anuncios famosos de Sammy Sosa ¿por qué necesitaba Bay Figueroa hacerlo incorrecto? yo no sé hay algo que no me cuadra aquí porque es como un juego yo siempre digo que los narcotraficantes tienen que tener alguna ficha en el cerebro que les falta porque todos saben que terminan como terminan y juegan ese juego o sea que se yo como que hay cosas que uno la ve venir o sea tú no puedes sostener eso en el tiempo o sea ¿cómo Baninter llega a ser esa pieza que fue? bueno mira él es hijo de alguien o sea él era una fortuna Báez Romano que fue el fundador o uno de los fundadores dueño del Distintiario o sea hablemos de de Báez Figueroa hace 20 años atrás o hace 25 años atrás que se tenía él y qué pretendía el banco interamericano el banco Baninter era un banquito pequeño era un banquito pequeño que fue creado por Báez Romano y otro grupo de PRDistas que al llegar al poder en el 1978 entendieron que era su oportunidad al punto de que cuando Jorge Blanco va a salir del poder el decreto que autoriza Baninter sale 30 días antes de salir Jorge Blanco del poder entonces el 16 de agosto del 1986 salía Jorge Blanco del poder y entonces en junio de ese año le dan el decreto que forma a Baninter Baninter un banquito chiquito empezó a fortalecerse y empezó a pero era un banquito wow qué correlación has hecho inicia precisamente un gobierno del PRD y entonces y esa terminaba en ese momento el gobierno de Jorge Blanco exacto y el banco inició a propósito de un gobierno del PRD quiebra en un gobierno del PRD pero se lo nombra un gobierno del PRD y después lo quiebra en un gobierno del PRD pero debo decirte que ese banco pequeño cometió una barbaridad y las autoridades cometieron una barbaridad cuando quiebra el Banco del Comercio que era el segundo banco más grande del país de Nene Ureña cuando quiebra el Banco del Comercio tú sabes a quién se lo dan en liquidación el banco a Baninter un banquito chiquito coge al Banco del Comercio que era una monstruosidad y entonces se queda con el Banco del Comercio al quedarse con el Banco del Comercio se convierte en uno de los bancos más grandes del país ¿para qué año fue eso? la quiebra del Banco del Comercio estamos hablando de los años 90 90 y pico cuando tú dices las autoridades cometen una barbaridad había facilidades de amistades en ese tiempo ¿cómo consiguieron? claro había toda una correlación de intereses para la quiebra primero para la quiebra del Banco del Comercio que fue inducida y segundo para dárselo a un banco como Baninter es como yo te digo bueno tú tienes una pulpería en Baní y entonces quiebra el supermercado nacional ni lo permita Dios estoy hablando de nombres así quiebra un supermercado enorme y tú se lo adjudicas para que lo mantenga la pulpería en Baní el Banco Baninter no tenía capacidad en términos de liquidez y de capital para absorber el Banco del Comercio que tenía todos los capitales del mundo y así se hace grande en los 90 así se hace grande en los 90 y empieza a crecer tú te acordarás de toda esa propaganda sólida como Baninter de Sammy Sosa y entonces empezaron a hablar de un banco de todas las posibilidades en el gobierno de Hipólito empezó a crecer de manera acentuada y entonces Baninter se convierte en el segundo banco más poderoso del país cuando tú tocas ahora lo de Sammy Sosa hay que recordar que trajeron a Luis Miguel cuando el Sol de México y Michael Jackson iban ahí cabeza con cabeza o sea ¿por qué esa espectacularidad de lograr dos veces en un año porque parece que le gustaba a él lo que pasa es que una de esas dos veces Patricia su esposa cumplía años y eso lo trajo a cantarle a Patricia la esposa exclusiva ella era débil ella era débil débil por Luis Miguel y entonces al punto que él se hospedó en la casa de ellos en casa de campo entonces una de esas dos veces vino para complacer a su regalo de cumpleaños de su esposa otro señor esto parece una ecuación de esas diferenciales que me daban a mí allá en la UAS de Matemáticas 370 porque he abierto como tres corchetes otro corchete ¿qué tiene que tiene usted hablaba de esa conducta de los narcos que son como que pierden como la noción de la realidad y qué tiene este hombre de particular para hacer estas campañas tan llamativas para hacer eventos multitudinarios para comprar medios de comunicación o sea vayamos a esta etapa del empresario que hereda ¿verdad? porque él heredó esto de su padre si tú has estudiado si en alguno de tus libros hay ese rasgo de la personalidad de él o de un conjunto de personas de su entorno para tener toda esta espectacularidad traer artistas Sammy Sosa era lo más grande en ese momento en béisbol ¿verdad? si mira si lo más grande Sammy y estos artistas él se dedicó a incidir en todas las áreas de la sociedad empezó a comprar medios de comunicación empezó a comprar empresas de todos los tipos empezó a captar a las principales figuras públicas para acuérdate que se llevaron para el canal 13 una cantidad de figuras incluyendo a Nuria Piedra y ese todo ese tipo de Freddy Verasgoico todo el mundo ¿no te acuerdas de la famosa guerra de las papeletas? bueno eso fue con se repitió ahí se repitió con Ramoncito entonces toda esa espectacularidad él andaba detrás de un posicionamiento social yo debo decirte que los robos en Baninter empezaron cuando cuando el banco todavía era chiquito que había había quebrado el banco Antillano y de ahí se llevaron a Marco Baicoco para allá y Baicoco llevó un software especial que te hacía ese tipo de transacciones que era un segundo banco un banco subterráneo que era el que movía los recursos espurios y que se manejaban con mucha con mucha displicencia recuérdame que de lo que te leí en la página 9 en la página 10 él se reúne precisamente con Marco Baicoco y Vivian Lugrano de Castillo recuérdame esas dos figuras acabas de decir que del banco Antillano llega Baicoco vamos a hacer otro paréntesis ahí después vamos a resolver la operación que era Baicoco era el encargado de todo el banco subterráneo del banco que se movía de noche y ese banco perdóname Freddy porque era necesario mover un banco subterráneo yo todavía no entiendo el esquema que se perseguía te lo voy a explicar inmediatamente pero Baicoco y Vivian Lugrano era presidente número uno vicepresidente uno y vicepresidente dos de Baic Figueroa eran las dos figuras claves para Baic Figueroa que hay que decir que en ese momento ¿cómo se movía ese banco subterráneo? en para que quiero hacer algo bien didáctico a que se entiende Colombia Alcántara tiene 100 millones de pesos en el Baninter guardado para su su vejez para sus ahorros de los intereses que se le paga a Colombia Alcántara ella vive tiene su vida es un certificado de depósito de 100 millones señor escúchalo a Freddy Aguarriba en otro banco que no sea ese pero así mismo bueno ya tú pasaste por los 100 millones no hace tiempo así que ok tenemos el dinero ahí plazo fijo tú lo tienes y resulta que viene de repente hay un socio que dice Colombia tiene eso depositado a 5 años y se le dan los intereses de eso todos los meses yo vengo y saco el dinero de Colombia de ahí y compro el listín diario para darte un ejemplo el listín diario se compra con una cuenta fantasma que hay en ese banco subterráneo que se llama tenían varios nombres ahí Rabasa Ramón Báez S.A. entonces esas cuentas subterráneas que hacían lo siguiente había que comprar algo y Vaníter no tenía el dinero cogían los 100 millones de Colombia Alcántara y compraban eso pero Colombia Alcántara todos los meses iba a buscar su chequecito y está ahí el chequecito está ahí no hay ningún problema pero ya Colombia no tiene un peso en su cuenta entonces ese dinero lo iban usando usando el dinero que tú tenías porque a ti lo que te interesaba es que te pagaran todos los meses tu dinero tú crees que tienes una libreta con 100 millones pero tú no tienes un dinero de repente Colombia va a hacer una inversión y necesita su dinero Colombia llega a buscar su dinero mire yo me llevo los 100 millones que voy a comprar una casa dispara una alarma había un sistema un software que dispara coño vino de Colombia a buscar su cuarto ah mire venga el miércoles no te voy a dar 100 millones venga el miércoles venga el jueves entonces el sesojo él buscaba Freddy Aguaviva ah mira Freddy Aguaviva tiene 100 millones le quitan los 100 millones a Freddy Aguaviva y se lo depositan a Colombia Alcántara cuando Colombia Alcántara va a buscar su dinero le dan sus 100 millones pero te están dando los 100 millones el banco no ha buscado los 100 millones que compró el itin diario y todo sigue tapado eso se va tapando cuando Freddy Aguaviva va a buscar su cuarto en algún momento viene y se lo quitan al otro compañero y se va produciendo una centrífuga porque cuando eso se hace Colombia cuando eso se hace contigo y conmigo y con usted está bien pero cuando ya pasan a ser 100 200 personas que están siendo afectadas con ese sistema el software detectaba cuando se iba a mover la cuenta fraudulenta y entonces se hacían las operaciones ¿cómo? siempre se iba a un sobregiro y esos sobregiros en la noche iban siendo eliminados todas las compras que hacía Ramoncito las hacía con sobregiros bancarios te daba un cheque para comprarte un yate en Miami pero ese cheque no tenía un peso en fondo cuando llegaba a la cuenta que sobregiraba y se disparaba la alarma venía el software y te le depositaba de quien fuera pero te depositaba el dinero y era muy difícil de descubrir hasta que no se convirtió en una centrífuga tan grande que ya estaba moviendo 50 mil millones de pesos y él pensaba que eso nunca se iba a destapar que nunca se iba a destapar o sea cuando la explicación psicológica que estoy buscando de patrón mental que lleva esa conducta es que si la gente se mete un chip mental que cree que esas cosas nunca se van a descubrir nunca él tenía su blindaje político te imagino yo te voy a decir algo como si Ramón Valls Figueroa se para a los 20 mil millones a los 25 mil millones y dice bueno ya hasta ahí está bien que se mueva la centrífuga si él se para y deja de hacer barbaridades nunca nadie iba a descubrir que Ramoncito tenía ese sistema de de fraudulento porque lo tenían otros bancos Freddy también no era solo él que lo hacía no tenían otros bancos aquí muchos bancos compraban bienes inmuebles con recursos de los clientes muchos bancos pero no era él solo y no era él solo que tenía falta de liquidez cuando Ramoncito quiebra por la falta de liquidez que tenía su banco todos los bancos dominicanos todos los bancos dominicanos estaban en liquidez ninguno cumplía con la norma del código monetario financiero que hay que tener por lo menos el 10% de tu cartera tiene que ser capital sólido líquido del banco tu liquidez se mide hasta el 10% que te exige el código monetario que tú tienes que estar ningún banco aquí tenía el 10% de liquidez entonces por eso es que tú en la página 115 dice yo te tranco yo te cierro el banco yo te tumbo o sea no es por liquidez que cae Baninter es por el conflicto con Hipólito porque se hizo una denuncia en el listín diario o sea todo se detona de ahí se detona a partir de ahí lo que pasa con la liquidez es que en la medida que te van sacando el dinero de manera paulatina tú llega un momento en el que ese dinero se te escapa y no va entrando pues si hay una campaña en tu contra no va entrando ese dinero a tus arcas entonces se te va produciendo un problema de liquidez si no te entra capital y están sacando 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 y no entra entonces todo viene a partir de esa discusión el Baninter cayó en desgracia Ramón Báez Figueroa cayó en desgracia y entonces Hipólito antes de que lo tumbaran prefirió que Ramón fuera preso entonces vamos a retomar eso ahora Marcos Báez Coco termina acusado de qué cuánto año hace él 10 años lavado de activos corrupción coalición asociación de malhechores todos esos delitos penales en el caso de Vivian Lugrano de Castillo yo creo que ya fue indultada ¿verdad? sí ella Leonel la indultó Leonel Fernández ya tuvo unos años presa estaba muy mal de salud y el presidente Fernández la indultó y todos fueron condenados todos estos banqueros en el caso de Vaninter ¿recuerdas cuántas personas fueron condenadas y apresadas? o sea el grupo de gerentes de vicepresidentes bueno había un grupo grande ahí hay que decir que 10, 12 personas fueron procesadas y condenadas en el caso Vaninter yo hay algo que quiero hacer una una justicia histórica y es con el caso de Luis Álvarez Renta yo tuve que estudiar muy de frente el caso de Luis Álvarez Renta y fui a la cárcel de Najayo fui a la cárcel de Najayo y le hice una entrevista muy larga y muy sincera que Luis después pudimos hacer una 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 revisión yo estudié los documentos que él presentó y ciertamente Luis Álvarez Renta fue metido en el expediente de manera injusta él estaba asesorando a Vaninter en la lo que tenía que ver con el banco del progreso la fusión la fusión con el banco del progreso y entonces y otras fusiones y otros como asesor financiero él estaba obligado a darle propuestas de solución a una crisis financiera y entonces lo involucraron de manera injusta en el proceso del expediente cuando yo vi todos los documentos que tengo que tengo todos esos expedientes me di cuenta de que en realidad con el caso de Álvarez Renta se cometió una injusticia en algún momento voy a escribir sobre eso bueno vamos a seguir hablando de Álvarez Renta más adelante quería Freddy porque tengo la verdad que es un libro de unas 500 y pico de páginas y tenemos también el banquero del presidente que es el caso de Pedro Castillo después de 20 años 20 años de silencio Ramón va de Figueroa que la gente le dice Ramoncito va de Figueroa y uno de freco sin conocer ese hombre le dice Ramoncito porque uno no lo conoce porque me imagino el Junior Báez Romano su padre hay un capítulo que es el capítulo 6 que habla de la magia de la PP Car y yo quería con ese título volver a la página 18 para que nos cuentes esta anécdota que tú relatas aquí el teniente general José Miguel Soto Jiménez despachaba unos documentos oficiales que serían enviados a estudiar al extranjero cuando le interrumpió su asistente y le dijo señor le llame el coronel Goico Guerrero gracias levantó el auricular hola Pepe como estás bien jefe con algunos problemitas que el presidente necesita que nos ayude a resolver te acuerdas de eso Freddy claro que sí dice que les pasa hay algún problema le dice Pepe Goico el presidente está varado aquí en Perú porque cuando hemos ido a pagar la cuenta del hotel resultó que la tarjeta de crédito que nos dio Ramoncito está bloqueada y no autorizan el pago coño lo dice el libro no lo dijo el general exacto lo dijo coño tú lo dices con mucho gusto ay Dios mío ya tú nos des esa licencia verdad mi abuela si tú vienes viva me rompe la boca como que está bloqueada la tarjeta de crédito del presidente explícame esa vaina bueno usted sabe que todos los gastos del viaje del presidente se pagan con la tarjeta de Baninter pero ahora cuando fui a pagar la cuenta está bloqueada y lo peor es Ramoncito no aparece por ningún lado este verdad entrando al corchete que dejamos abierto anteriormente este episodio que marca ya había pasado la discusión en la casa de Miguel Vargas si ya había pasado eso es parte de las reacciones que adopta el Baninter porque Ramoncito dice los banqueros se mueven con un cúmulo de intereses diversos y tú dices bueno pero tal cargo que tiene que ver y tal cargo que tiene que ver que pasa que Ramón Valle Figueroa le había caído atrás a la posición del superintendente del fondo de pensiones los fondos de pensiones mueven en ese momento 300 400 mil millones de pesos ahora mismo están como 700 800 mil millones de pesos pero en ese momento 2 o 3 mil millones que movieron los fondos de pensiones ¿qué son los fondos de pensiones? la retención que nos van haciendo a todos nosotros todos los empleados nos van haciendo una retención y eso se va convirtiendo en unos fondos que te garantizan la pensión de tu vejez pero mientras eso llega esos fondos están guardados en bancos no pueden estar en la superintendencia en una caja tienen que ir a los bancos esos fondos ¿qué hace el superintendente de fondos de pensiones? deposita 100 millones en el popular 100 millones en el baninter 50 millones en el reserva va distribuyendo esas colocaciones de esos fondos como Ramón Baez Figueroa tenía interés en que le nombraran un superintendente de fondos de pensiones de su criterio pero por lo menos estaba pidiendo que Hipólito no le nombrara ahí a Persia Álvarez Persia Álvarez era una de las figuras claves del Banco Popular dice bueno si se lleva un agente del Banco Popular para los fondos de pensiones entonces yo voy a quedar en muy malas condiciones entonces Ramoncito específicamente le pidió a Hipólito que no nombraran a Persia Álvarez en el fondo de pensiones porque iba a estar en contra era una empleada del Banco Popular y iba a ser que era la competencia cabeza con cabeza en ese momento Baníter y Banco Popular era la competencia que hace Ramoncito cuando Persia fue nombrada por decreto por Hipólito Ramoncito le cortó la tarjeta de crédito cierren la tarjeta cancelenla cierran la llave y entonces que pasa que sucede en un momento en que el presidente está en la cumbre latinoamericana de presidentes ahí en el Perú el presidente va a pagar la cuenta Pepe Goyco que era el que manejaba la tarjeta cuando van a pagar la cuenta al mostrador del hotel donde se hospedaron la tarjeta no pasa no pasa y no pasa una cuenta de 48 mil dólares que había hecho el presidente la tarjeta no pasa entonces se ven en la disyuntiva empiezan a llamar a Ramoncito por todas partes el presidente Pepe Goyco Ramoncito no le cogió el teléfono a nadie cerró el teléfono el ministro lo llamó también Soto Jiménez si pero Soto fue el que logró encontrar con un amigo de Soto encontró el teléfono que tenía Ramoncito y resulta que en ese momento estaba Ramón Baez Figueroa frente a la isla de Capri allá en Italia en la zona sur de Italia frente a una isla turística que hay ahí entonces nadie lo encontraba a través de este dueño de Fujifilm que es un gran amigo de Ramón Baez Figueroa y de Soto Jiménez le consiguen el teléfono que Ramoncito estaba cogiendo llamada y entonces Soto llama a Ramoncito y le dice pero tú te estás volviendo loco un presidente de la república en un hotel parado que no puede sacar la maleta porque no han pagado la cuenta y entonces se crea un conflicto internacional porque ahí entra la seguridad del estado de Perú la seguridad dominicana bueno Ramoncito le decido en serio Soto Jiménez lo conminó entonces Ramoncito autorizó el pago pero ahí empezó el conflicto ya definitivo entre ellos bueno este episodio señores fascinante yo pienso que tienen que imprimir este libro sin duda de nuevo porque mucha gente que nos está viendo igual que yo que te voy a tratar suave porque sé que tú estás medio agripado pero tengo muchas más preguntas cuando y de cuánto era esa cuenta tú manejaste ese dato la cuenta en Perú 48 mil dólares lo que pasa es que Soto Jiménez le dijo a Pepe Goico pero el estado dominicano no tenía con qué pagarle una cuenta al presidente ¿por qué? tú me puedes explicar eso Pepe Goico recibió una reprimenda de Soto Jiménez le dijo ¿cómo tú me explicas que el estado dominicano no pueda cubrir sus gastos oficiales? pero además la cantidad de lambones que andan ahí con el presidente ninguno puede pasar una tarjeta por 48 mil dólares y Pepe le dijo no aquí nadie tiene crédito para 48 mil dólares y entonces ¿cómo tú explicas que el estado dominicano no pueda cubrir una tarjeta de crédito de un presidente de la república en viaje oficial? no andaba de lujo ¿tú sabes que hicieron ahí en Perú? ¿cómo se llaman esas vasijas famosísimas de Perú que son hechas en plata se compraron un juego de vajillas de 68 mil dólares con la tarjeta de la PPK después que Ramoncito autorizó no no ya lo había comprado era de las compras que había hecho todavía pero cuando Ramoncito cortó nada más faltaba pagar el hotel pero que abusan vasijas de los aborígenes de Perú si 68 mil dólares un juego de vasijas de esas famosísimas ¿y quién la tiene? o sea la compraron para el palacio o sea yo quiero entender están en el palacio están en la casa de Hipólito están en la casa de Pepe ¿dónde están esas vasijas? esa colección de vajillas esas vajillas ¿dónde están? ¿para quién se compró esa colección de vajillas? son de las cosas que nunca se investigaron y ya 20 años después está difícil investigar yo voy a parar ya las cosas viejas para hablar de lo nuevo porque vamos a hacer una serie con Freddy Aguasviva cuando tú hablas Freddy aquí en el capítulo 9 tenemos Hernani ¿dónde diablos estás? preguntó José Luis Malcón con cierto nerviosismo José Luis Malcón era el gobernador del Banco Central ¿verdad? a ese tiempo no en ese momento era ministro de finanzas ministro de finanzas y Hernani se refiere a Hernani Salazar Hernani Salazar de la Oficina de Obras del Estado de la OISOE ¿la OISOE existía cuando eso? sí ¿no fue Feli Bautista que la inventó? no la OISOE la inventó Leonel Fernández en su primer periodo exacto su primer Hipólito la dejó existía existía desde los gobiernos de Balaguer Balaguer tenía esa oficina como la parte ejecutora de las obras públicas que él controlaba entonces la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado existía de los tiempos de Balaguer Feli Bautista nombrado por Leonel en la primera vez exacto y eso es lo que uno se acuerda entonces si te sientes en condiciones Freddy de contarnos cuando comienza la conspiración y para entrar en materia de lo que está reclamando Báez Figueroa de los funcionarios que le está demandando en la posición en la que estaban y el papel que jugó José Luis Malcón que yo recuerdo haberlo visto mucho en los medios de comunicación para esos días comienza la conspiración voy por el capítulo 9 saltándome muchas cosas que quizá podamos recoger después bueno claro mira es un hecho interesantísimo muy 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 importante tú te ayudas las cosas más puntuales porque fíjate que este hecho José Luis Malcón llama desesperadamente a Hernani Salazar porque José Luis Malcón nunca había tratado personalmente con Ramón Báez Figueroa y Hernani era un gran amigo de Báez Figueroa Hernani se le habían aportado muchísimos recursos de Baninter para la campaña electoral de Hipólito Mejía entonces llega un momento señores ¿qué pasa? Ramoncito alega en ese momento que el Banco Popular le estaba preparando una campaña retirando llamando a la gente a retirar su dinero de Baninter para que esa se diera la sensación de que el banco estaba en quiebra y entonces que el Banco Popular estaba armando esa campaña en contra de Baninter ¿qué sucede? que era una acusación que Ramoncito basaba en el hecho de que mucha gente estaba retirando su dinero sin ninguna razón déjame decirte como un colofón adicional abriendo colchetes como dices tú en un colchete adicional cuando el Banco del Comercio quebró Nene Ureña hizo la misma denuncia de que el Banco Popular les creó toda una condición para que quebrara pero previamente Leonel Almonte cuando quebró el Banco Universal también acusó al Banco Popular de que le había hecho una tramoya para que el Banco Universal quebrara ¿y nunca se han metido esas denuncias? todos los grandes bancos que han ido quebrando han atribuido a una campaña del Banco Popular esa quiebra y entonces tú dices bueno ¿cuándo se ha investigado si esto es verdad o mentira? y llega un momento y no puede haber tanta coincidencia de que cada vez que un banco se le está acercando a superar al Banco Popular el banco cae de bruces entonces como que hay que tratar eso Ramoncito va a Figueroa cuando está viendo que su banco está teniendo grandes retiros Ramón viene y se monta una campaña ah está bien es con eso yo tengo todos los medios de comunicación de Baninte tengo emisoras tengo radio televisión periódicos Ramoncito era dueño del siglo de la nación del expreso tenía cinco periódicos la nación entonces Ramón monta una campaña para lanzarlo un lunes en la mañana iba a salir con gente pancarta mi dinero frente al Banco Popular iba a jugar 200, 300 tigres con pancarta y iba a decir multitudes solicitan al Banco Popular que le den su dinero el banco te quiere y iba a iniciar crearon toda una estrategia de comunicación para quebrar al Banco Popular cosa que como te estoy diciendo ahorita si yo tengo 15 pesos en un banco cualquiera oigo cualquier rumorcito en lo que se averigua si es verdad o mentira yo voy y salgo a mi cuarto y lo guardo abajo del colchón abajo del colchón porque lo que tú nos vas es que después que te den el palo digas ay coño yo tuve Ramón había montado toda una campaña para el lunes a las 7 de la mañana primera plana del listín diario multitudes solicitan el ministro de finanzas que es José Luis Marcum detecta que hay ese plan se da cuenta por inteligencia de que hay un plan de Ramoncito para quebrar el Banco Popular y entonces Ramoncito llama a mira yo nunca he hablado con Ramón yo quiero que tú me ayudes a verlo vámonos para Malcún era domingo en la mañana tenemos que arrancar para la romana porque hay que hablar con ese hombre va a ser un maldito desastre si colase el Banco Popular y está colasando el Baníntel se va todo el sistema de pago a pique porque todo el que tenga su dinero en banco yo digo no pero esta vaina es grave todo el mundo va a sacar su dinero de todos los bancos y se crea una crisis económica y el sistema de pago entra en colapso y entonces la cosa se pone sumamente difícil arrancan para casa de campo convencerle a Ramoncito de que no podía hacer eso que iba a ser un atentado al sistema financiero Ramoncito dice si pero usted nada más se preocupa cuando es el Banco Popular que va a ser atacado yo tengo denunciando que el Banco Popular me está jodiendo la vida hace tiempo y nadie protege a Baníntel ah pero ahora porque es el Banco Popular ustedes están alarmados el hecho fue que duró muchas horas para poder convencerle a Ramoncito de que una acción así primero era una acción que violaba el código monetario y te lleva a prisión si te descubren que ha sido una campaña contra un banco de una manera ilegal tú vas preso de manera inmediata el código es muy estricto con eso es más los periodistas las principales limitaciones que tiene la libertad de expresión y difusión del pensamiento es que el código monetario no te permite hacer ni siquiera insinuaciones sobre un banco porque pueden estar violando el código monetario entonces en ese momento convencen a Ramoncito por muchas vías y sobre todo por la extorsión de mira si tú haces esa vaina tú vas para eso con todo el mundo porque es una acción delincuencial propiciar la quiebra de un banco lo convencieron llegaron a un acuerdo y entonces hablaron con Ramón con Grullón con Alejandro Grullón y se pusieron de acuerdo porque mira Ramoncito tiene pruebas ahí apareció Franca con unas conversaciones entre gerentes del Banco Popular unas conversaciones donde ellos estaban conspirando para tumbar el Baníntel ¿de qué estamos hablando? que en ese momento estuvo al borde a horas de producirse un colapso financiero en el país que iba a quebrar varios bancos que no pudo haber llevado a la Argentina del corralito al corralito de la Argentina o mucho peor de ahí Freddy cuando tú dices en la primera página si no le dices si no manda esa carta va a Figueroa tres bancos no hubieran quebrado hablamos de Baninter Bancrédito y luego el banco mercantil ¿quieres hacer la conexión que lleva a esa cadena porque aunque no se dio con el Popular se dio con otros bancos en ese mismo gobierno? si lo que pasa es que yo te decía que todos los bancos tenían problemas de liquidez ahora hubo tres bancos que fueron los más afectados porque al llevarse Baníntel el segundo que se fue fue Bancrédito que tenía muchísimos problemas y entonces luego se fue el banco mercantil pero pero no tenían correlación en temas fraudulentos no fueron presos ¿cómo fueron? si, si en el Bancrédito se procesó a Arturo Pellerano y a todo su grupo igual pero ahí no hubo conflicto político eso fue eso fue un conflicto financiero pero fueron a la cárcel por la quiebra de esos bancos los del mercantil los del banco Bancrédito igual 10 años más o menos o sea lo que quiero establecer le encantaron pero hicieron acuerdos hicieron acuerdos previos Arturo hizo entrega de uno prometió entregar que al final no entrega nada lo que por ejemplo lo que hicieron fue que no pasó con Baníntel que a Pellerano como era dueño de Diario Libre y de Listín Diario a ellos le procesaron muchos activos ellos entregaron unas acciones que tenían en Ejejaina la zona franca de San Isidio o sea pagaron ¿a quién? en unos acuerdos que hicieron pagaron al Banco Central las deudas que tenían contraídas por los pagos la resolución que se hizo se le devolvió el dinero a los ahorrantes y entonces se pudieron salir de la cárcel la diferencia entre Bancrédito y el banco mercantil con Baníntel va directamente relacionada a lo que hemos ido relatando de lo que fue la relación gobierno va a Figueroa la parte política gubernamental ahí es que tuvo la diferencia pero se replicaba de una manera muy alcalco las acciones de Baníntel con el banco de Bancrédito con el banco mercantil había una réplica ahí Freddy Aguasvivas estudiaste te sabes al dedillo con cifras facturas tienes documentos que avalan mucho de lo que escriben los libros ¿cuál es tu explicación de por qué 20 años de silencio de Báez Figueroa? bueno primero él es una persona no retraída me refiero un poquito tímida para la acción pública entonces por ejemplo en 20 años no quiso hablar nunca yo fui a Najá yo me entrevisté con él le ofrecí que dijera toda su versión que yo le prometí publicarla lo que hice con Álvaro Rente dame toda tu versión que yo la publico yo pongo mi posición al final pero yo publico la versión que me dio cada uno de los actores en todas las entrevistas que hice que solo Ramoncito se negó a hablar conmigo en detalle se habló conmigo pero para decirme que él iba a escribir que él no quería hablar en ese momento cuando él saliera de la cárcel iba a escribir sus memorias entonces bueno está bien no hay problema ahora por qué sale Ramoncito ahora en este momento es la pregunta que se hace todo el mundo entonces anda buscando venganza anda buscando recuperar y hay una parte que es justa como tú me explicas que él sale y va al banco central y dice mira cuánto yo debo de mí porque en el acuerdo que se hizo donde él sale de la cárcel con unos compromisos que hizo resulta que en ese momento él se comprometió a no hacer ninguna demanda ni al banco central ni a la junta monetaria ni a la superintendencia de banco a nadie ni en esta vida ni en la otra ni en las próximas ni a ninguno descendiente una una excomulgación de culpa colectiva se compromete a hacer nada contra las autoridades monetarias y financieras nada absolutamente entonces primero eso constitucionalmente viola su derecho a la defensa que que el constitucional pero además dice bueno cuando yo firmé ese acuerdo yo era un reo que no tenía derechos cívicos entonces al no tener derechos civiles él no tenía capacidad para firmar por él cuando tú estás condenado de manera penal a siete años diez años de cárcel durante esos diez años tú no tienes derechos civiles no tienes como entonces qué pasa con esa firma que decía bueno yo Ramoncito estafó al país por 55 millones 55 mil millones de pesos tiene una deuda que la sentencia lo condena a devolverle al Estado los 55 mil millones de pesos que el Estado le pagó a los ahorrantes de Baninte cuando tú te vas a esa parte de la deuda tú dices bueno se vendió el canal 13 de televisión bueno se vendió en 300 pesos hay que rebajarle 300 pesos a Ramoncito porque el canal 13 era de Baninte de Ramoncito si se vendió en 300 pesos hay que rebajarle 300 pesos a la deuda se vendieron las sucursales al Banco Nueva Escocia que fue una de las más grandes estafas que se cometieron ahí se le vendieron las sucursales al Banco Nueva Escocia Colombia la esquina formada por la 27 de febrero con Winston Churchill donde está la Escocia Bank ahora eso cuesta todos los millones del mundo tú puedes tasar ese terreno y ese edificio en lo que tú quieras y te da más de 50 millones de dólares que resulta al Banco Nueva Escocia o a la Escocia Bank le vendieron 35 sucursales incluyendo esa incluyendo Nuevo Centro en 25 millones de dólares 25 millones de dólares que lo vale esa esquina vale 50 para ponerte un ejemplo pero le dieron otros 35 edificios de todo el país ¿en qué año se hizo esa venta? pienso que fue un poquito después que se dio la sentencia 2010 2012 2000 ¿responsabilidad de quién es eso? ¿de las autoridades monetarias? las autoridades la comisión de liquidación de Banintel hizo una liquidación en la cual hay muchas cosas que son cuestionables cuestionables dice Ramoncito bueno en el caso de las emisoras ¿en cuánto se vendieron las emisoras? ¿en cuánto se vendieron los canales de televisión? ¿en cuánto se vendieron los periódicos? entonces tú tienes que saber la cablera la astel del cable entonces cuando tú vas calculando él dice ¿cómo es posible que Ramoncito fue ahora al Banco Central en este periodo de ahora y le dice no usted debe 55 mil millones y todos los activos de Banintel que fueron liquidados ¿dónde se fueron depositando? cada activo de Banintel vendido había que hacerle un débito al crédito que tiene Ramon con esa entonces Ramón Valle Figueroa tú me decías fuera de cámara que viene con cuatro expedientes ha ido sacando se habla de luchas de intereses de grupos económicos si puedes puntualizar ahora cuando tú dices 20 años después él va y resulta que debe los mismos él no había ido en estos 20 años a ver que no le estaban rebajando o sea ¿qué es lo que pasa en esta coyuntura que él ahora sí decide hablar? bueno hay dos cosas él dice que él le prometió a su madre y a su padre pero sobre todo a su madre que él no iba a hacer porque ella no quería que él se viera envuelto en en nuestros otros conflictos y él le prometió que mientras ella estuviera viva él no iba a hacer absolutamente nada y a su padre también y entonces ¿qué pasa? que su madre murió ya recientemente y entonces no tan reciente pero murió hace un tiempo y ya él se siente liberado de las cosas que él le había prometido porque ella no quería más escándalo y entonces ahora él ha venido a reclamar que ¿dónde está el dinero que se ha liquidado de Banínte? y esa deuda no se la cobran o sea él le debe esos 55 mil millones y nadie lo fue abocado porque él salió preso mire venga a pagar esto o sea explícame esa dinámica no lo que pasa es que cuando tú haces un acuerdo con el banco y las autoridades y el ministerio público en este caso la justicia para salir en libertad tú tienes que cuando cumple la mitad de la pena ya tú aplicas para una libertad condicional cuando aplicas se llega a un acuerdo y ya te condonan el resto de la pena pero tienes que pagar la condena civil entonces la parte civil son esos 55 mil millones pero cuál es la expectativa de dónde que él va a sacar ese dinero si ni liquidando lo que él tenía se lo han rebajado él dice él dice que si tú pones por ejemplo el caso de la delta y de costal con eso se paga la deuda que él tenía y da para hacer una fiesta adicional entonces es un asunto que él está confiado en que con dos o tres de los bienes que él tenía que se liquiden y se liquiden adecuadamente porque lo que él dice yo tenía el canal 13 la cosa más moderna del país todo era automatizado todo era computarizado en América Central y del Caribe no había un canal de televisión con tanto modernismo solo en Estados Unidos y entonces ¿qué se hizo ese canal? ¿en cuánto se vendió? de lo que se vendió ¿en cuánto me depositaron a rebajarme mi cuenta? como todos esos activos eran de él cada vez que se vende un activo de esos hay que acreditar sobre la cuenta de Ramón Valls Figueroa ¿tú crees que él tiene razón en estos reclamos según lo que tú has estudiado? ¿ustedes como investigadores que trabajaron ese tema en tu caso no le dieron ese seguimiento cuando vieron que se fueron vendiendo esos bienes no hubo una alerta o sea hasta ahora sabemos que ¿no se le descontó a los 55 55 mil millones? 55 mil millones o sea ¿lo sabemos ahora? no, no lo que pasa es que yo tengo mucha calidad moral para hablar ahí por lo siguiente yo dije durante un tiempo largo en el momento en que se estaba produciendo todo este tipo de acciones que el robo que se estaba cometiendo en la liquidación de la comisión de liquidación de Baninter era superior al robo que había cometido Ramón Valls Figueroa en el banco del Baninter superior ¿por qué tú dices eso? porque la cantidad de barbaridades que acontecieron en la liquidación de los activos de Baninter fueron cosas deslumbrantes puntualízame dos o tres tú tienes la superintendencia seguro ya me dijiste lo de Nueva Escocia exacto tú tienes el banco el seguro intercontinental Baninter tenía el segundo o tercer aseguradora más poderosa del país y entonces cuando tú vas la cartera de crédito de Baninter que se vendió a precio de vaca muerta esa cartera de crédito tú te pones a pensar y tenía miles de millones de pesos se liquidó de una manera graciosa te digo tú tienes por ejemplo grandes propiedades de Baninter grandes terrenos explícamelo de Delta y Costal ¿cuánto contó eso? ¿en cuánto lo vendieron? mira Jacinto Peinado quería vender Delta en 100 millones de dólares y notablemente no lo valía valía unos 80 millones de dólares el grupo Delta de los Nari el grupo Nari le compró el 50% de esas acciones en 40.5 millones 40 millones y medio de dólares se quedó Jacinto Peinado con 40 millones y medio y el grupo Nari con 40 millones y medio ahora ¿qué pasa? que cuando las acciones de Ramoncito quiebra Jacinto Peinado le había tenido que dar en la acción de pago las acciones del grupo porque Jacinto Peinado le había 37 millones de dólares en el banco de Baninter más otros intereses y otras cosas que acumularon dieron 40 millones de deuda Baninter entonces tiene 40 millones de dólares del grupo y los Nari tenían 40 millones cuando se hace la transacción Baninter se queda con las acciones de Nari y el banco central le vende al grupo Nari el otro 50% para que el grupo Nari tenga el 100% dice Ramoncito que no tengo constancia todavía la estoy investigando dice Ramoncito que el grupo Nari nada más dio 10 millones de dólares para el inicio de la compra pero que nunca más dio los otros 30 millones de dólares que faltan entonces él está reclamando me faltan 30 millones de dólares que hay que depositarme en la cuenta del banco central para que me la rebaje bueno 30 millones de dólares cuando tú le llevas pesos un bojote de millones de pesos pero Freddy de lo que estamos hablando es que no solamente hubo un desfalco al estado a los ahorrantes por 55 mil millones de pesos es que todos los bienes que había acumulado Baninter han quedado en manos que pertenecerían a nosotros ¿verdad? en todo caso a nosotros que fuimos los que pagamos la deuda nosotros pagamos esa deuda y entonces todo ese dinero debe volver al banco central y está en manos de los mismos ricos de los mismos ricos los grupos de ricos que estaban felices con que Ramoncito estuviera preso y ahora deben estar nerviosos porque Ramoncito va a afectar a muchos grupos económicos a muchos grupos empresariales esta salida de Ramoncito a la vida pública lo de costarle con el grupo Martín el grupo Martín y el grupo Propagas que él tenía acciones ahí también sí él plantea que él es dueño del 30% de las acciones es un grupo que en este momento está muy bien valorado un grupo que debe costar 3 o 400 millones de dólares si tú tienes el 30% de eso tú tienes 125 millones de dólares ahí que tiene que aplicar también ¿entiendes? ¿y quién va a ser el árbitro para darle ganancia de causa a Bay Figueroa? hay un problemita él está pidiendo al Ministerio Público a la justicia que actúe si la justicia actúa bueno yo lo que preveo es que existe la necesidad de una negociación entre las partes el Banco Central borrarle esa deuda a Ramoncito y entonces buscar la forma de que no se levanten las alfombras porque saldría mucho Marco con Cacata de esas alfombras si se levanta por esta deuda que mantiene Bay Figueroa ¿qué le está impedido de hacer? por ejemplo si eso cuarto él lo debe y tampoco se lo están cobrando él está haciendo su vida o no puede hacer su vida por esa deuda ¿de qué ha vivido él estos años? él no es sujeto de crédito porque es un tipo que tiene una deuda de 55 mil millones y no tiene más crédito disponible o sea nadie le fija un centavo a Ramón Bay Figueroa él le preguntaron de qué vive y él dice que su padre antes de morir hizo un tross con el dinero que vendió el listing diario o sea que el listing diario se lo permitieron vender ellos quedaron con 10 millones de dólares del listing diario y entonces ese tross es un dinero que es para precisamente mantener a los hijos de Ramón Bay Romano entonces de ese tross dice el que está viviendo que es como uno cuarto a plazo fijo a plazo fijo tú haces un tross tú dices mira y es casi de por vida tú dices yo quiero que me le den a mis hijos tanto mensual durante tantos años y entonces ese tross te permite vivir tranquilo Freddy si ya no teníamos el gobierno de Hipólito y fue en los gobiernos del PLD que se hizo la liquidación de los bienes de Baninter es un gen de corrupción y de robicidio y ladronicidio que son verbos que estoy incorporando en castellano que hay en la cepa de la sociedad de los estamentos de poder que es que todo lo que cae en la mano hay que robárselo porque si la situación era porque Hipólito y Pepe Goico cogieron una tarjeta que le explotaron si la situación era porque este hombre perdió la noción de la realidad ¿qué pasó después que no se enderezó? ¿cómo es que entonces perdimos todos los bienes? Sí, lo que pasa es que aquí va a quedar muy demostrado algo que se ha planteado desde siempre aquí se alman grandes campañas grandes movimientos contra la corrupción administrativa contra la corrupción pública siempre se ha dicho que donde hay un corrupto hay un corruptor nunca es posible tú ejercer la corrupción pública sin asociarte con el sector privado es tan corrupto el sector privado como el sector público porque nada más se habla de los políticos corruptos y los empresarios corruptos cada vez que tú vas a proponer comprar una licitación y hacer mal azarte para ganar una licitación estás cometiendo un acto de corrupción entonces se ha demostrado con esto que está denunciando Ramón Báez Figueroa que el sector público y el sector privado son iguales de corruptos al momento de afectar los intereses del Estado porque ahí está todo el sector empresarial de este país involucrado tú sabes los empresarios que le deben favores a Ramón Báez Figueroa y la gente que se quedó con dinero del Baníntel aprovechándose del caos si este hombre ha venido como un justiciero solitario ahora a tratar de recuperar sus bienes tú verás cuántas familias y cuántos grupos económicos van a salir afectados con este descubrimiento y va a tener apoyo va a tener respaldo legal si es el establishment los mismos empresarios la sociedad y el estatus con los políticos o sea él tiene ¿quién lo patrocina ahora? o sea si el pobre no es sujeto de crédito todos los coiguales de él se aprovecharon de las circunstancias hubo un cambio de gobierno y resultaron ser igual o peor los que vinieron entonces ¿quién podrá defenderlo? diría algunos de los actores del Chapulín Colorado ¿quién lo va a defender ahora? yo te diría lo siguiente hay expedientes que son muy claros que ha habido malversación y ha habido contubernio para hacerse de esos activos ahora lo siguiente hay grupos de abogados que viendo los expedientes pero aquí hay movidas hay lo que se llama cuotalitis tú puedes hacer un un contrato de cuotalitis mira recupérame tal canal ese canal tiene una valoración de 30 millones de dólares tú tienes el 30% de lo que tú recuperes si no recuperaste nada entonces abogados grupos de abogados poderosos saben que ha habido violaciones muy tangibles y dicen no pero aquí hay vida aquí es posible ¿por qué? porque no te van a pagar los 30 millones ¿qué va a buscar el que está en falta? vamos a llegar a una negociación déjame eso en 15 millones 10 millones entonces en hora de recuperar algo y no irte a un juicio de 10 años tú llegas a acuerdos todos esos acuerdos van a generar una cantidad de recursos entonces tú verás la cantidad de oficinas de abogados que van a dar detrás de estos casos para constituirse en parte civil se murieron sus padres y él se liberó pero tú dices que él firmó algo que no podía nunca demandar demandar y eso ya se quedó sin efectividad es una teoría de derecho porque ¿qué pasa? Ramón hizo un acuerdo transaccional para salir de la cárcel habían pasado 7 años casi 7 años de su prisión a los 5 años ya le tocaba el derecho de revisión de su pena para por buena conducta salir a la mitad de la pena la buena conducta él cumplió 100% cumplió sin embargo había que resolver la parte civil y eso se hace haciendo una transacción con el banco central la superintendencia de banco y acuerdan que él se comprometía a pagar ese dinero pero también todos los activos que le han confiscado a él tienen que ser involucrados en la transacción entonces lo que dice es que ese acuerdo contemplaba que él había que irle rebajando el dinero de todas las transacciones como no me cumplieron yo no compro pero alega dos cosas más primero ningún ciudadano puede renunciar a lo que son derechos fundamentales de la constitución ni que tú quieras a ti nadie te puede poner a afirmar el derecho a la defensa es un derecho constitucional y un derecho fundamental de los derechos constitucionales el derecho a la defensa cuando tú le dices yo nunca más voy a demandar a nadie tú no puedes demandar a tu derecho a la defensa segundo hay otros derechos fundamentales dentro de esa categoría pero él dice la ley establece claramente que mientras tú eres reo que tú estás cumpliendo una condena que adquirió la categoría de la cosa definitivamente juzgada tú no puedes tú no tienes derechos civiles cuando él lo pone a firmar un contrato con el estado donde él renuncia a todo eso pero resulta que él no podía firmar ese contrato él no tiene se firma ante un tutel una tutela tú tienes que buscar un tutor que firme por ti no él lo pusieron a firmar a él él no tenía derechos civiles ¿en qué año fue que él firmó eso? ese contrato es nulo de toda nulidad ¿en qué año fue que lo pusieron a firmar eso? tiene que ser en el 18 por ahí porque él tiene ya 5 años libre 17 o 18 había interés en las autoridades de todos o son las mismas autoridades que han estado siempre o sea había interés de garantizar que él no demande bueno había mucho interés porque se pidió que no puede mandar ni a esta ni a las ni a las ni a la otra te quería dos preguntitas finales según lo que tú has estudiado algo que siempre se dijo de él una conducta excelente nunca se hizo el enfermo no se puso malo ahí hay gente que le dio de todo más que eso hubo un momento en que él se puso malo y buscaron ambulancia para traerlo a atención médica de urgencia y él se negó dijo que no que le llevaron los médicos a la casa se negó a salir enfermo con una emergencia médica él se negó a que lo sacaran a la capital nada más para que no dijeran que él estaba buscando excusas médicas él es muy machito o sea tú has estudiado el temperamento de él se portó como un macho nunca pidió nada o sea el tipo aceptó su cáncer tuvo sus siete años ahí sin que tú lo llegas a quejarse por ninguna vida ni solicitar ninguna ayuda ningún favor él se portó como un machito se sabe algo de sus rasgos personales sabemos ya cómo se portó de lo que tú has estudiado y te quería preguntar Freddy cuando tú publicas todas las posibilidades y las denuncias tan fuertes que tú haces hubo algún tipo de represalias porque hay cosas muy fuertes aquí hay documentos cartas tuve 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 muchos inconvenientes muchas amenazas muchas tratativas pero ninguna pudieron detenernos nosotros echamos para adelante y lo publicamos contra viento y marea pero es un tema que toca tantos intereses y afecta a tantas familias y a tanta gente que es un tema muy peligroso muy peligroso y no te importó había que hacer el trabajo en Colombia yo yo te he visto a ti haciendo reportajes muy valientes no hombre que va yo lo que hago es entrevistas biográficas no me meta ahí este cheque de que era 2003 mayo del 2003 mayo del 2000 tendría que ver así no te acuerdo porque tú tienes una serie de documentos ahí si pero estos son 279 millones esto es el pago a Guillermo Gómez por los 10 millones 391 mil que tenía eso le 279 millones le devolvieron a Guillermo Gómez con ese cheque al periodista 279 millones algo que agregar o no te quiere meter en eso que él tenía en su cuarto ahí guardado los tenía los tenía es un dinerito que viene de de algunos movimientos que se hicieron por ahí por Indotel entonces pero ese no es el objetivo de ahora eso es para otro programa ¿cuántos años te tomó escribir este libro? bueno yo el caso empezó en el 2003 mayo del 2003 y yo publiqué el libro yo empecé seguido a acumular todas las informaciones desde ese mismo momento desde mayo empecé el trabajo y lo publicé en el 2009 o sea yo tuve 6 años haciendo el libro ¿qué tanto le podríamos dar al caso Baninter a la derrota de Hipólito Mejía? casi todo Hipólito Mejía venía en un gobierno muy bueno los primeros dos años de Hipólito fueron muy buenos hasta que nos metió en el berenjenal de esta crisis y su intento de la reelección una cosa trajo a la otra y la derrota de Hipólito es por la crisis de Baninter entonces señores como empezó el programa se termina yo te tumbo el gobierno y yo te cierro el banco y te meto preso ambas cosas pasaron pasaron ambas cosas Freddy te invito a que porque pienso que podemos hacer capítulos y nos quedamos sin pellizcar el banquero del presidente cuando tú quieras yo estoy disponible siempre para ti bueno muchas gracias Freddy gracias a la audiencia a ver que aprendemos a ver que aprendimos a ver que nos repetimos de todo esto muchas gracias gracias a ti amor Jobs ah a ver a la audiencia